Estuve leyendo que has tenido que ver muchos proyectos de muchos tipos, pero uno de ellos tiene que ver con el radio. ¿Qué has hecho en el radio? Dime, ¿cómo es eso? Bueno, es parte como de la trayectoria, como digamos, como de mi trayectoria como activista sobre lenguas y lengua y cultura indígena. Y la mayor parte de mi trabajo ha sido en comunicación. Yo soy comunicólogo, entonces una buena parte de mi trabajo ha sido en radio comunitaria. Me involucré en procesos de radio comunitaria desde joven, desde la prepa. Estuve en el Atado de Juárez, ahí participando en radio, haciendo programas radiofónicos. Luego estuve colaborando con una radio de mi región que se llama Radio Aérez Zapoteco. Ahí estuve participando, igual haciendo programas en zapoteco, haciendo cápsulas radiofónicas, ¿no? Haciendo, difundiendo información sobre las lenguas indígenas, sobre pueblos indígenas, sobre el pueblo zapoteco, ¿no? Sobre derechos indígenas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, esa digamos que ha sido mi participación. Mi participación es básicamente en radio comunitaria. Y en Oaxaca el fenómeno de las redes comunitarias es muy fuerte. Tiene mucha presencia y hay muchas redes de muchas comunidades. Y son comunidades, por ejemplo, no sé si tú conoces bien lo que es una radio comunitaria. Tengo idea. Ajá. Tengo idea, pero nada más. Bueno, básicamente una radio comunitaria se trata de que la mayoría no tienen permiso del gobierno para operar. Son radios sin marco legal, o sea, no están autorizadas por el gobierno. Son radios que la gente dijo, queremos hacer una radio y montaron una radio, ¿no? Y empezaron a transmitir, empezaron a hacer cosas para difundir su cultura, para difundir sus tradiciones y todo eso. Entonces, están también en un proceso legal por ser reconocidas, por tener su permiso, ¿no? Concesión de uso social. Pero en su mayoría son radios que, digamos, que tomaron el cielo por asalto, como dice esta frase, ¿no? O sea, como que hicieron, literalmente, o sea, tomaron el cielo por asalto porque están transmitiendo por el aire, ¿no? Entonces, este, la radio en la que yo colaboré era una radio así, radio, se llama Radio Aria Zapoteco. En mi canal de YouTube, por ahí tengo un video donde entrevisto al director de esta radio. Ajá. Y, este, se los puedo compartir para que conozcan más. Sí, por favor, para ponerlo en la descripción del video y que nos puedan dar seguimiento ahí. Y, a ver, Raimundo, ahorita en el contexto del COVID, que todo es a distancia, ¿crees que la radio comunitaria esté jugando algún papel, digamos, esencial para efectos de las clases a distancias o no? ¿O podría llegar a tener, pero no? Podría, sí, sí, tiene un potencial para eso, pero como no están reconocidas por el gobierno, por el Estado mexicano, entonces no tienen la posibilidad de, digamos, tener un convenio con la SED para poder transmitir las clases por radio, ¿no? Pero sí, o sea, la radio comunitaria Aria Zapoteco, que está en mi región, está transmitiendo mucha información sobre el coronavirus, están haciendo información en zapoteco, están también transmitiendo información sobre salud, ¿no? En español y todo eso. Y creo que está cumpliendo una función muy importante, un papel muy importante de comunicación, ¿no? En la zona. Pero como educación oficial, no está trabajando en ese sentido, ¿no? De todas maneras está difundiendo y reproduciendo la cultura propia, que también es parte de lo que necesitamos como zapoteco. Muy bien. Oye, Raimundo, viene el internet que hay un manual para analfa técnicos. Entonces, este, lo tengo que leer a profundidad, pero tengo la inquietud, es muy difícil, muy, muy difícil hacer una radio comunitaria, o sea, se requiere, se requieren ingenieros, algo así, o si es más o menos factible. Bueno, idealmente, pues sí, se requiere un equipo, pues muy, muy avanzado, ¿no? De, un equipo humano también muy formado, de ingenieros, de comunicólogos, pero la verdad es que en Oaxaca, esas radios iniciaron con cero conocimiento técnico, cero conocimiento de producción radiofónica. O sea, básicamente son algunos compañeros, compañeras que estaban metidos en procesos de movimientos sociales, ¿no? De reivindicaciones culturales y eso, y pues, de alguna manera consiguieron un transmisor, lo montaron y empezaron a hablar, ¿no? En el proceso fueron aprendiendo a hacer radio, por ejemplo, ¿no? Fueron aprendiendo sobre producción radiofónica, sobre el lenguaje radiofónico y todo eso, sobre lo político que implica hacer radio comunitaria. En ese sentido, creo que, o sea, si lo que quieres es comunicar, o sea, no requieres una alta capacidad técnica, ¿no? No requieres un ingeniero, o sea, basta con que dos o tres personas se reúnan, puedan operar un transmisor, una, un poco de equipo para salir al aire, y con eso ya estás haciendo radio comunitaria, ¿no? Y realmente, pues, sí se desea tener un equipo técnico muy sólido, ¿no? Un soporte técnico muy sólido y también un soporte en el sentido de la producción radiofónica, ¿no? Tener una formación sólida en ese sentido. Pero, pues, bueno, las radios comunitarias lo van buscando poco a poco, ¿no? Fíjate, siempre me ha llamado la atención lo de las radios comunitarias, pero ahora que se ha desatado lo de las clases a distancia, ¿cómo las he tenido presente? Porque, aunque se pudiera pensar que en el norte todos tienen conexión, la verdad es que no. Aunque se pudiera pensar que todos tienen televisión para ver un programa de Aprender en Casa, o sea, no todos tienen televisión, y de los que tienen televisión, no todos tienen señal. Este, por ejemplo, la mayoría de nuestros alumnos no tienen celulares, lo tiene el papá. Entonces, si se quiere comunicar la maestra, tiene que esperar al niño a que llegue el papá del trabajo. Y el papá llega del trabajo, pues, también cansado, ¿verdad? Y con varios niños que tienen que atender a situaciones. Entonces, digo, ay, si nos pudiéramos comunicar con radio, nos ahorraríamos muchas barreras. Enfrentaríamos muchas barreras y a lo mejor va a ser un recurso que se potencialice en el futuro. Sí, yo creo que pueden hacer radio a la Oaxaqueña, que es montar un transmitor, empezar a transmitir sin permiso del gobierno. Pero también las radios comunitarias han ido empujando un marco legal que les permita ser reconocidas. Y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una figura que se llama concesión de uso social. Antes solo existía la concesión comercial para radios comerciales y la concesión pública para radios públicos, para radios del gobierno. Ahora hay una tercera concesión, a partir de 2014, por ahí. Hay una tercera concesión que se llama concesión de uso social y una asociación civil, un organismo de la asociación civil o una escuela, incluso, puede gestionar este permiso de uso social para poner una radio comunitaria, para operar una radio comunitaria. Pues sí. A la Oaxaqueña, pues, es tomar el cielo por asalto. Pero hay un marco legal ahora con el que se puede operar una radio, ¿no? Pues así me imaginé porque el documento que viera de la UNESCO, entonces, dije, pues, si no existe el marco legal, hay que hacerlo. Generalmente sucede así, primero las comunidades o la sociedad va en avanzada y luego se hace el marco normativo después, ¿verdad? Las políticas, este, es como el mundo al revés, pero así suele suceder.